Buenas noches, otra vez tenemos que hablar de la inseguridad vial en las rutas de nuestra provincia. Accidente fatal en la Ruta 9, dos muertos como consecuencia de un animal suelto. El siniestro que ocurrió a la altura de Chormoro involucró a tres vehículos. Diez personas resultaron con heridas. Una de ellas continúa internada. Buscan al dueño del caballo que habría provocado esta tragedia. En un intento por evitar una fractura interna en la cumbre del Mercosur, los presidentes de Brasil, Argentina y Paraguay firmarán en la provincia de Santa Fe un duro comunicado contra el régimen de Venezuela que se dará a conocer en paralelo al documento final de los presidentes. Uruguay anticipó que no suscribirá porque respalda la presidencia de Nicolás Maduro. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.